Pues sí, Reyes, con 10, con 20 y con 50, ¿no, Julio? Eso es, los colabogas de 20, de 10 y de 50. ¿Cómo que colabogas? ¿No es colaborar? No, no, colaborar es en todo el mundo. Aquí en Santurchi la gente colaboga, colaboga con el Club de Remo y con la nueva sotera. Bueno, pues tenemos la exclusiva aquí en Euskadi Directo, que esta es la nueva trainera que ha costado Julio, pues un poquito, ¿no? Casi 40.000 euros, más o menos. Sí, con los remos incluidos por ahí, sí. Y está recién estrenada, bueno, recién traída y son los primeros que lo veis. Todavía no la había visto nadie, son los primeros. Te lo juro que no voy a rayarla ni nada, ¿eh? Rayarla ni nada. Los señores que están en casa, ¿no? Gente de Santurchi y fuera de Santurchi también. ¿Pueden colaborar en comprar esta trainera? Sí, porque hay muchas afisiones también de fuera de Santurchi, que son otras sales. Entonces sí, pues animamos a todo el mundo a colaborar con la compra de la nueva trainera. Bueno, pues ya saben ustedes y claro, aquí tenemos a los primeros que han comprado. A ver, vamos a ver. 10 euros. ¿Qué es esto? Pegatina para el coche. ¡Ah, que te han regalado cosas! Pegatina, ¿qué más? Pin, pulsera y la oportunidad de participar en el sorteo de dos remos, el Día del Carmen. Bueno, qué bien, espérate que estoy viendo aquí de 50. ¿El de 50 qué te han dado aquí de todo? El más gordo, es un polo personalizado, una bufanda y una foto en la trainera. ¿Qué me quieres decir? Que las caras... Bueno, tu cara. ¿Tu cara? Mi cara, la de George Clooney, la de quien sea. ¡Un George Clooney! Va a aparecer en la trainera. Oye, pero ¿se puede elegir el sitio? Te han dicho, ¿yo puedo elegir el sitio? No, eso es por sorteo. Según sabes que es la foto, te la colocarán donde sea. Bueno, ¿alguno querrá alguno de estos remeros? Porque sí, en casa sé que todos queríais ver a los remeros de la sotera de Santurchi, ¿no? Hola, chicos, que me están esperando, que están entrenándose y por mi culpa van tarde. Un poquito tarde, ¿no? Sí, un poquito ya. Sí, echarme la bronca. Oye, chicos, ¿quién es el patrón, por cierto? El enano ese. ¡Oye, el enano! ¿Cómo te llamas? Aingeru. Aingeru. Este año, claro, todo el mundo pagamos, porque yo también he colaborado, pagamos en la nueva trainera. ¿Vais a hacer mejor las diabogas? Intentaremos hacer lo mejor posible. Sí. Oye, chicos, que sé que estáis entrenando o que vais a empezar. Mira cómo me miran. Oye, quiero que les subáis, pero rápidamente, esta trainera. ¿Podéis rápido? Sí, podemos. Ay, qué sosos son los chicos de Santurchi. ¡Arriba la sotera, vamos! ¡Madre mía! Señores, ya saben, anímense en casa y si quieren colaborar, 10, 20 y 50 euros, ¿no? Sí. Venga, corriendo, que se van ya. ¡Agui!